¡Atréngalo así! ¡Atréngalo así! ¡Atréngalo así! ¡Atréngalo así! Esa ceniza la usan para... ...y a la camina o en otro lugar, no? Bailando con la camina o en otro lugar, no? Bailando con la camina o en otro lugar, no? Me va a estar oliendo leña Ya vas a seguir ahora con lo mismo cada rato Ya habéis dicho, no sé, ya tres veces, cuatro veces ya ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uuu! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga a venir que hay cor时间, no? ¡Aquí está! Digo tú! ¡Digo tú! Digo tú 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 tú! ¡Digo tú! Digo, tú tú! ¡No se knechan deHop Bueno, es difícil! No hay saga que no dijo, no, porque decí está... ¡ sana depende de mí, no es difícil! Yo quiero que tú me quieras, que me digas la verdad Y decirte no te arranco, o te voy a contar nombres Ay, soñita para ganar, a mi volver sin más Yo quiero que tú me quieras, a mi volver con la vida Porque me conozco el ojo, cuando a mi tú no te vives Yo quiero que tú me quieras, a mi volver con la vida Yo quiero que tú me quieras, a mi volver con la vida Yo quiero que tú me quieras, a mi volver con la vida Porque me quiero que tú me quieras, a mi volver con la vida Porque me ha visto, no te voy a contar nombres ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú!